Una arteria puede limpiarse de colesterol y de inflamación. Y yo soy el Dr. Veller, cardiólogo, y justamente quiero enseñarte cuáles son los mejores alimentos y hábitos, pero también suplementos y remedios para lograr este objetivo rápido. Limpiar tus arterias, tener menos infartos, tener menos riesgo de ACV, tener menos riesgo de que se tapen las arterias de las piernas o incluso las arterias profundas en tu abdomen, que sería gravísimo. En esta charla vamos a hablar de tres cosas muy sencillas que las podés hacer en tu casa. Cómo desinflamar tus arterias, te voy a dar hábitos y alimentos que desinflaman. Cómo bajar el colesterol y los triglicéridos, también te voy a dar alimentos espectaculares y hábitos. Cuáles son los mejores suplementos, como por ejemplo el glutatión y la melatonina, que podés utilizar como antioxidantes. Pero no le voy a escapar a esto. Los remedios, como la torvastatina, la rosuvastatina, las estatinas, ¿funcionan? ¿Será que las tengo que tomar? De todo eso vamos a hablar. Empecemos. Esto que está acá es una arteria inflamada, sucia. Para que una arteria esté sucia e inflamada necesita varias cosas. Que el colesterol y los triglicéridos estén altos, pero también que estén enfermas las células que están en ellas, que estén oxidadas, que estén inflamadas. Y es por eso que el primer punto que quiero contarte es cómo desinflamar las arterias con los mejores alimentos antiinflamatorios. Te voy a decir cuánto y cómo utilizarlos. El primer alimento, para mí, el más fantástico, cúrcuma. Habrás escuchado que la cúrcuma contiene una sustancia muy poderosa, se lo llama libuprofeno natural, que tiene la capacidad de desinflamar tu cuerpo porque contiene curcumina. Ahora, ¿cómo tenés que tomarla? ¿Cuánto? La mejor forma de tomar cúrcuma es o en polvo o en suplementos. Eso sí, que tu suplemento sea de confianza y esté validado. ¿Cuál es la dosis? Entre 500 miligramos y 2000 miligramos o dos gramos, como quieras llamarlo. Ahora, ¿cómo se consigue esta dosis? Se consigue si la tomás en polvo. Con cucharaditas de té, unas tres a cuatro al día, te brindan entre 300 y 500 de cúrcuma. Ahora sí, le tenés que agregar una pizca de pimienta negra porque si no, no se absorbe. En cambio, si lo tomás como suplementos, como los tomo yo, los mejores suplementos son los que vienen de 250 o de 500 miligramos. Y ahí tomás entre dos a tres suplementos por día. Y en esta dosis, la cúrcuma mostró bajar la inflamación de tu cuerpo, evitando que el colesterol se pegue en tus arterias y mejorándolo. Número dos, alimentos o vegetales de tipo crucíferos. ¿A qué llamamos crucíferos? A los que crecen bajitos. El brócoli, los coles de Bruselas, las espinacas. Todos estos vegetales verdes contienen una sustancia fantástica derivadas del azufre que aparecen en estas plantas cuando las masticas, cuando las comes. Pero ahí va un secreto. Si las hervís mucho, las calentas mucho. Muchos de nosotros erudimos, por ejemplo, el brócoli mucho tiempo y queda blando. Pierden las sustancias azufradas estas y al perderlas pierden sus características. Por otro lado, estos vegetales son poderosos antioxidantes. Contienen vitamina C, vitamina E, carotenoides e incluso flavonoides. Es por eso que es tan importante que lo comas casi crudos o que solamente los hierbas un poquito y no le agregues sal ni nada. Vas a ver que te vas a acostumbrar al gusto y en pocos tiempos tus arterias van a bajar la inflamación e incluso pueden limpiarse. Número tres, yo te nombré a los flavonoides. Son fantásticos los flavonoides. Ahora, hay ciertas frutas que tienen más. Anotai, arándanos, uvas, ciruelas, granadas, aceitunas, soja y derivados como el tofu. Todo esto te proveen flavonoides que van a desinflamar tu cuerpo. Vos recordá, no alcanza con que el colesterol esté alto para que el colesterol invada tus arterias. Las células que aquí conviven tienen que estar inflamadas y permitirle al colesterol que ingresen aquí y que luego esta placa sea grande hasta no dejar pasar la sangre o hasta formar un coágulo cuando se rompe. Es ahí cuando nos infartamos. Cuarto alimento, uno de los preferidos de Dr. Beller, el ajo. ¿Sabes dónde está el secreto del ajo? Enactivarlo. ¿Cómo? Mordiéndolo, machacándolo, aplastándolo o cortándolo cinco minutos antes de consumirlo. De esta manera vas a aprovechar al máximo la sustancia que se llama alicina y es un potente antioxidante. No lo comas crudo, no lo comas en ayuno, no lo comas entero porque de esta manera se aprovecha menos. Comelo con las comidas, picalo antes cinco minutos y no los hierbas mucho tiempo. Si te parece que es muy ácido, que tiene un gusto muy fuerte, lo podés calentar el horno muy bajito durante tres a cinco minutos como para que disminuya un poquito su fuerte sabor. Sin embargo, bajará sus propiedades. Número cinco, vitamina C. La vitamina C es un poderoso antioxidante como la vitamina E, que también te voy a nombrar. ¿Cuánto tenés que consumir si sos hombre? 90 miligramos por día. Si sos mujer, 75. Doctor, ¿y de dónde saco esto? ¿Tengo que suplementarme? No. Sacas de los alimentos, las frutas, por ejemplo. Una guayaba tiene el 100% de la vitamina C que necesitas. Un limón grande tiene el 100% de la vitamina C que necesitas. Una naranja tiene casi el 100%. Lo mismo un morrón tomates, brócolis. Es decir, todo esto te provee casi el 100% de la vitamina C. Es muy fácil consumirla. ¿Y hace falta los suplementos, las megadosis? Yo considero que si tu dieta es suficiente, no hacen falta estas megadosis de vitamina C. Lo que hace falta es que comas bien. Número seis, vitamina E. Uno de los antioxidantes más potentes que existe. Vos recordá que cuando nuestro cuerpo está oxidado, prácticamente siempre está inflamado. Van de la mano la oxidación y la inflamación. Cuando vos consumís antioxidantes, vitamina C, cúrcuma, ajo, vitamina E, estás bajando la inflamación por bajar la oxidación. La vitamina E, recordá, las conseguís en las semillas, las conseguís en las nueces un puñadito por día y en las hortalizas de hojas verdes. Si estás prestando atención, notarás que casi los alimentos que te voy recomendando se repiten una y otra vez. Por eso son tan saludables y por eso desinflamarán tus arterias. Y por último, no te desinflaman tanto, pero es muy importante. Alimentos ricos en magnesio. Recordá que el magnesio es un cofactor fundamental. Mucha gente toma magnesio, pastillas de magnesio. Yo no digo que esté mal, pero creo que no siempre hace falta, sobre todo si comemos aguacate, espinaca, chías, almendra. Anotá en tu hojita y trata de consumir un poco cada día. Te digo un poco porque literalmente con un pequeño puñado de cada uno de estos vas a alcanzar las necesidades que tengas todos los días en este maravilloso mineral. Si quieres suplementarte unos 200 a 300 miligramos de magnesio elemental todas las noches puede funcionar. Pero si quieres saber qué magnesio es mejor o no, tenemos un video. Busca magnesio, doctor Veller. Y después, si quieres desinflamarte, los alimentos no alcanzan. Tenemos que tener hábitos antiinflamatorios. Y para no extenderme demasiado, te voy a nombrar cinco y después voy a priorizar el ejercicio más adelante. Te voy a contar cuál es el mejor. Número uno, ejercicio. Número dos, disminuir el estrés. Número tres, dormir bien. Número cuatro, dejar de fumar. Y número cinco, controlar las enfermedades que tengas, como la diabetes, la hipertensión, el estrés, el insomnio y muchas otras que nos inflaman sin que siquiera sepamos. Bien, desinflamaste tus arterias. Vamos al segundo punto. ¿Cómo bajar los triglicéridos y el colesterol? Hablemos primero de los alimentos. Uno de los alimentos que más disminuye los triglicéridos y también un poquito el colesterol son los alimentos con omega 3. Y existen de varios tipos. El que tiene EPA, el que tiene DHA y el que tiene ALA. Los que tienen ALA provienen del reino vegetal, semillas de chía, semillas de lino, etcétera. Y los que tienen EPA y DHA provienen principalmente de los pescados, mariscos y algunos tipos de algas muy raras de mar. Ahora, ¿qué pescados te recomiendo? Atún, caballa, sardina, salmón. Todos estos pescados te proveerán grandes cantidades de omega 3. Y si vos consumís omega 3 todos los días, tus triglicéridos se derrumbarán, en especial si haces ejercicio, si no tomas alcohol y si disminuís el azúcar. Al disminuir los triglicéridos disminuye tu riesgo de que tus arterias se enfermen. Pero haciendo todos estos hábitos también vas a lograr controlar la inflamación y controlar el colesterol. De esta manera es muy, pero muy difícil que tengas problemas cardiológicos y problemas a nivel del sistema nervioso central. ¿Querés suplementarte con omega 3? Bien en pastillas. Fíjate que sean seguras. Fíjate que sean de un fabricante reconocido. Y fíjate en nuestra clase Dr. Velero omega 3 para ver la dosis y mucho más. Segundo tipo de alimento. Grasas buenas. Las grasas buenas desinflaman, limpian las arterias. ¿De dónde las sacamos? Aceite de oliva. Una cucharada por día en tus ensaladas o en los alimentos. Aguacate medio por día si es grande y hasta tres cuartos de uno si es pequeño. Recordá que si comes mucho aguacate podés engordar, pero si lo comes en estas cantidades y en especial si llevas una vida saludable, esto no te va a ocurrir a vos y van a limpiar tus arterias. Nueces, avellanas, un puñado con la punta de los dedos. No más de eso. Tienen excelentes grasas, pero también tienen calorías. Semillas de chía, semillas de lino. Número 3. Fibra soluble. Las fibras son fantásticas. Barren el colesterol de tus arterias. Te ayudan a perder peso. Mejoran el control del azúcar. Mejoran el control del colesterol. Mejoran el tránsito intestinal. Disminuyen el riesgo de que tengas cáncer de colon, uno de los más frecuentes después de los 50 años. Por eso quiero recomendarte lentejas, porotos, semillas de chía, de lino, frutas de cualquier tipo con cáscara y enteras, no su jugo. Jugos verdes, apio, perejil, zanahoria le podés agregar, hortalizas de otros tipos, un chorrito de jugo de limón o un chorrito muy pequeño de jugo de naranja. Poderosos antioxidantes con gran cantidad de fibras que te traerán todos estos beneficios. Si comes todos los días, te vas a sentir mucho, pero mucho mejor. Y te dejo un tip. Avena. Avena todos los días, empezada a poquito, porque al principio genera muchos gases. ¿Sabes por qué? Porque mejoran las bacterias que viven en nuestro intestino y al principio se producen muchos gases. Cuando ellas cambian después de 10, 20, 30 días, te vas a sentir mucho mejor y la vas a tolerar bien. Pero no empieces de golpe porque podés sentirte mal. Número cuatro. Para mí, fundamental para disminuir los triglicéridos y colesterol, tener músculo. Y para tener músculo, ¿sabes lo que necesitas? Proteínas. Agregá en todas tus comidas proteínas, no solo para generar músculo, sino porque el pollo, el pescado y las proteínas provenientes, por ejemplo, de las legumbres y mucho menos de carnes rojas y casi nada de embutidos pueden producir saciedad, mejorar el estado de tu músculo y esto puede bajar la inflamación y limpiar tus arterias. Y ahora sí, un hábito que disminuye literalmente las grasas y limpia tus arterias, el ejercicio. Y existen de tres tipos básicos. Ejercicio de fuerza, lo que llamamos cardio, las personas que salen a correr o a caminar y los ejercicios a intervalos de alta intensidad. Estos tres son muy diferentes entre sí. Cualquiera funciona, pero debes hacer ejercicio. No hay chance de que no hagas por lo menos 40 minutos, al menos cuatro o cinco veces por semana. ¿Cuál es el mejor para mí? El entrenamiento de la fuerza. No importa si tenés 70 u 80 años, podés levantar pesas y debes hacerlo. Si lo acompañas de una dieta saludable, te vas a sentir mucho mejor y rápido. Pero dejame que te dé un consejo más. No te lastimes. Cuando vayas al gimnasio, asegúrate de que la persona que esté mirando los movimientos que haces conozca el tema y que no permitas que te lastimes la columna, las rodillas o los codos o el hombro. Si en realidad a vos te gusta caminar o correr, hacelo, pero hacelo un buen ritmo. Una cosa es pasear y otra cosa es hacer ejercicio. Si vos vas a hacer ejercicio, te tienen que quemar las piernas. Lo tenés que sentir. Y si haces ejercicios a intervalos de alta intensidad que consiste en rutinas de 10 a 15 minutos de muy alta intensidad y que literalmente queman los triglicéridos, también es una buena forma. Pero no te largues solo. Informate al respecto y hay muchas personas que pueden hacerlo. Por último, una de las cosas más importantes. Hablemos del glutatión, la melatonina y los remedios. Glutatión. El glutatión y el NAC es un poderoso antioxidante. Nuestro cuerpo lo fabrica, pero muchos de nosotros tenemos bajo el glutatión y para tener suficiente glutatión no sirve consumirlo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tomas suplementos que te los pueden vender se degradan en tu intestino, no llegan a la sangre. Pero podemos hacer una trampa. Podemos consumir los aminoácidos que forman el glutatión, como glicina, cisteína y glutamato. Si vos consumís suficientes de estos aminoácidos que provienen del ajo, del brócoli, de los espárragos, de la espinaca, vas a aumentar tu glutatión. Te digo más. Existe un suplemento que se llama N-acetylcisteína. ¿Te suena? La cisteína es uno de los aminoácidos que acabo de nombrar que forman el glutatión. De hecho, es uno de los principales, es uno de los más importantes. El consumo de N-acetylcisteína como suplemento sirve para aumentar el glutatión y es bastante seguro. Eso sí, siempre que te vayas a suplementar, consulta a tu médico. Hablemos ahora de la melatonina. Nosotros tenemos una charla entera sobre este tema. Es fantástica. Te ayuda a dormir si la tomas entre una o dos horas antes. Siempre en Dr. Veller te recomendamos un suplemento validado y de liberación lenta para que se libere durante toda la noche. Pero hemos hablado pocas veces de su función antioxidante. La melatonina es un poderoso antioxidante y en dosis un poquito más altas de las habituales puede disminuir la inflamación. Y vos recordá una cosa, que tengas el colesterol y los triglicéridos altos no alcanza. Necesitas estar inflamado. Si vos tenés todos estos hábitos, comes todos estos alimentos, utilizas el glutatión, utilizas la melatonina, realmente vas a estar muy poco inflamado. Te vas a sentir mejor. Vas a tener más energía. Vas a tener mejor peso. Vas a tener mejor salud. Vas a tener mejor estado de ánimo. Tus intestinos se van a mover mejor. Es decir, tu cuerpo entero se va a sentir mejor. Incluso todos estos cambios de hábitos parecen ser que hasta disminuyen el riesgo de algunos tipos de cáncer. Entonces no se trata solo de limpiar las arterias. Se trata de vivir mejor desde todo punto de vista. Y recordá una cosa. Alimentos como la cúrcuma, el selenio, la vitamina C, la vitamina E también aumentan el glutatión. Entonces todo lo que yo te dije antes también aumenta este punto y todo se retroalimenta. Por eso es tan importante. Y vamos a un punto álgido que a muchos de ustedes no les gusta hablar. Los remedios. Doctor, ¿será que las estatinas funcionan? Yo estoy tomando atorvastatina hace muchos años, me dicen algunas personas. ¿Debo dejarla? La respuesta es no. Siempre y cuando tu médico te indique atorvastatina, rosorvastatina, debes tomarla de por vida. ¿Sabes por qué? Porque puede disminuir el colesterol malo impresionantemente. Y hay pacientes que no les alcanza con la dieta y la vida saludable. Su colesterol está muy alto. Entonces debemos bajarlo. Ahora, las estatinas mal utilizadas, claro que no funcionan o claro que nos producen efectos secundarios. Pero la probabilidad de que tengas un efecto secundario es realmente bajo. Yo sé que muchas personas dicen que destruye los músculos, que hace que duela, que genera infartos. Hay una cantidad de cosas que se dicen. Déjame decirte algo. Esto es mentira. Ahora, si vos lees el prospecto, vas a ver que dice efectos secundarios, mialgia, es decir, dolores de músculo. Efectos secundarios, aumento de las enzimas hepáticas, es decir, daño en el hígado. Vas a ver que tiene muchos efectos secundarios. Ahora, estos se dan en un porcentaje bajísimo de la población y utilizados correctamente. Es decir, cuando lo necesitamos, cuando el paciente tiene un riesgo alto de infarto, cuando el paciente tiene un riesgo alto de ACV, cuando el paciente tiene un efecto, un riesgo alto de romperse la aorta o de vasculopatía periférica o fuma o es obeso o es diabético. Estos medicamentos salvan vida y no tengo miedo en decirlo porque la ciencia lo demuestra. Nosotros somos muy pro alimentos, muy pro hábitos, pero cuando los remedios se necesitan, se necesitan. Claro que si mejoras tu calidad de vida con todo esto, en algunos casos puede retirarse la medicación, pero no siempre. Espero que esta charla te haya servido. Te mando un gran abrazo. Chau, chau.